Hola Marilo, Esteban, ¿sábado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Álvaro Hernández Vale, cuéntanos ¿Qué semana habéis hecho ahora y qué tal hay? Historia de España ha ido bastante bien pero bueno, me he confundido con una cosa y casi no llego Bien, bastante bien, era... tipo, había que memorizar mucho contenido pero al final, pues, te lo sabías te lo sacas Aunque con poco tiempo para hacerlo, pero bueno ha dado tiempo del todo Esta tarde tocan también los obligatorios digamos, que son lengua e inglés y luego a partir de mañana ya son los que... de modalidad y que tienes más elección ¿Qué tal las medidas COVID? ¿Cómo están las aulas? Pues bien, supongo, en clases está peor así que no sé Sí, están las medidas de seguridad y todo Vale, ¿nos contáis qué es lo que queréis estudiar cada uno? Yo tengo pensado estudiar administración Yo AD, sí AD Lo mismo, igual Filología inglesa Nacho Dobato Medes Javier Águila Aragones Pablo Moriana Martínez Acabamos de realizar el examen de Historia de España Al principio íbamos un poco nerviosos porque era el primero de todos pero una vez ya empiezas a escribir yo bastante bien, la verdad ¿Eran las preguntas que esperabais? Sí, sí, desde luego no han puesto nada raro se ha ajustado a lo que hemos dado durante el curso y bien, todo bien ¿Cuáles son las optativas que vais a hacer el resto de los días para la carrera que vais a estudiar? Si ya sabéis qué vais a hacer Yo hago física, química y las matemáticas del científico Yo dibujo, física y matemáticas también Yo mates, física, química y dibujo ¿Y qué vais a estudiar? ¿Qué queréis estudiar? Pues aún no lo tenemos muy claro pero suponemos que es por la rama la ingeniería, los tres, ¿no? Sí, una ingeniería, lo más seguro a ver la nota y luego dónde vamos a estudiar Respecto a las medidas COVID, chicos ¿nos podéis explicar un poco cuáles han sido las medidas de seguridad? Pues distanciamiento social antes de entrar al examen nos han insistido mucho en que guardáramos distancia y luego en el gimnasio que es donde hacemos el examen mucha distancia de separación entre cada uno o sea que bien, todo bien Julia Padros Alejandro Casés Paula Gómez Estoy a Lorenzo Cuando salís de Historia ¿qué tal ha ido? Muy bien, muy bien ha ido muy sencillo el examen Hay opiniones de todo algunos dicen que bien otros dicen que mal pero en general ha ido bastante bien o sea este año creo que os ha importado bien con el tema de Historia yo creo que bien ¿Tenéis dos opciones para elegir en el examen? Depende de los ejercicios hay dos o tres hay varias ¿Ha estado fácil? Había bastante opción para elegir y todo entonces alguna cosa que podías llevar peor la podías dejar entonces eso también nos ha facilitado a nosotros para hacer el examen ¿Qué exámenes tenéis esta tarde y cómo los afrontáis? Esta tarde tenemos lengua y inglés pues no sé me parece que el más difícil era Historia así que ya está hecho ¿Qué optativas vais a hacer y sabéis a qué carreras vais a estudiar? Pues yo voy a hacer dibujo técnico y física porque quiero estudiar arquitectura Yo voy a hacer economía de la empresa porque me quiero dedicar a algo de economía de finanzas y contabilidad algo así Yo voy a hacer economía y matemáticas porque quiero hacer comunicación audiovisual o periodismo y esas dos son las que más me ponderaban luego para las carreras Yo voy a hacer trabajo social y me he apuntado a economía porque me parece fácil y creo que me puede subir nota ¿Y la universidad en la que habéis estudiado ¿Habéis pensado ya dónde? ¿Tenéis alguna idea? Yo había pensado en Castellón porque también está cerca y así pues para cambiar un poco de Aragón y todo pues Castellón Yo pues aquí en Zaragoza que está al lado y además puedes ir y venir así los fines de semana Sí, yo también iré a Zaragoza Yo sinceramente donde me cojan donde entre pues ahí